La diosa de la aurora Si alguien me pregunta cuál es mi estado civil Yo le podría decir enamorada Me enamoro de todo, yo me enamoro Me enamoro, así me enamoro yo Me enamoro de todo, yo me enamoro Me enamoro, así me enamoro yo Amo la flor, las luces de la mañana La hojita que cae, que se desprendió de la rama Amo tus ojos, que me abrazan desde el alma Amo sentarme a la orilla de tu mar en calma Me enamoro de todo, yo me enamoro Me enamoro, así me enamoro yo Me enamoro de todo, yo me enamoro Me enamoro, así me enamoro yo Amo el silencio, el grito desesperado Amo la nada posible de estar a tu lado Amo mi nombre, mi futuro y mi pasado Puedo saber dónde voy si yo sé dónde he estado Y yo me enamoro de todo, yo me enamoro Me enamoro, me enamoro, así me enamoro yo Me enamoro de todo, yo me enamoro Me enamoro, así me enamoro yo Y si tienes la suerte de que deposite mi amor en tu frente Abre tu pecho Que ahí muero yo Me enamoro de todo, yo me enamoro Me enamoro, así me enamoro yo Eso Me enamoro de todo, yo me enamoro Yo me enamoro, así me enamoro yo Que no pare, que no pare Amo las cosas, la gente más imprevista Soy víctima, jueza y culpable de toda conquista Amo el coraje, la causa más obstinada Y el pago que darme a vivir en aquella mirada Yo me enamoro de todo, yo me enamoro Me enamoro, así me enamoro yo Me enamoro de todo, yo me enamoro Me enamoro, así me enamoro yo Y del mismo modo que soy todo amor Un día amanezco con él Se acabó, y se acabó, se acabó Yo me enamoro de todo, yo me enamoro Me enamoro de todo, yo me enamoro Que me enamoro, cuando me enamoro Me enamoro, de todo me enamoro yo Me enamoro yo, me enamoro yo Así me enamoro yo Muchas gracias a Paula Ferré por esos coros Gracias a Paula Ferré por esos coros